El ex presidente de Concanaco, José Manuel, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, todo bien. Gracias por esta comunicación para Entremercados y para el financiero Bloomberg. Cuéntanos un poco, pues, ¿qué opinión tienen ustedes sobre estas consultas que el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues está lanzando para consultar evidentemente con la ciudadanía? Pues varios proyectos, dos de ellos muy importantes, el nuevo aeropuerto internacional de México y también el Tren Maya en su momento. Ya lo hemos dicho desde que inició el tema de la posibilidad de consultar los grandes proyectos de inversión en infraestructura que necesita México. Hemos hablado de la necesidad de que este tipo de temas los tratara las autoridades con los expertos, los conocedores en la materia, quienes podrían aportar conocimientos, además de talento, para resolver los problemas que requieren cada uno de estos proyectos. Estos proyectos, hablando del tren, hemos hablado de una propuesta planteada durante su campaña, un planteamiento para detonar el sudeste. No es un tema tan técnico, si nos vamos al fondo de lo que lo pone sobre la mesa, sino es un tema para detonar la inversión, para detonar, para abatir el rezago de la zona sul-sudeste, junto con otros proyectos como las zonas económicas especiales, el canal transísmico de Huantepec, etc. Por una parte. Por otro lado, el tema del aeropuerto, pues sí se ha vuelto una polémica que se ha desatado desde la campaña y que se ha intensificado con los elementos adicionales que se le han puesto. Y con Canaco, que representa el sector tarciario, que es comercio, servicios y turismo, lo que le pondría adicionalmente a la discusión entre el costo, la idoneidad del sitio, o el tiempo que pudiera funcionar uno mejor uno u otro de los proyectos, es muy simple. México necesita una gran cantidad de proyectos de infraestructura, de comunicación, de desarrollo. Se necesitan grandes inversiones para hacer un México más armónico y para equilibrar los diferenciales de desarrollo entre la parte sur y norte de nuestro país. Y para eso se necesita el concurso o la participación de los capitales privados, tanto nacionales como extranjeros. Para que haya inversión en estas materias, que son proyectos que muchas veces rebasan el periodo de un sexenio, como lo está pasando ahora con el aeropuerto, entre que se hacen los estudios, se autoriza y se realizan las obras, se necesita certeza jurídica. Son tres grandes aspectos para las inversiones de largo alcance. Que no haya corrupción, que fue un estandarte de la campaña, y que vemos con beneplácito que así sea. Que la tramitología se simplifique y la nueva ley de reforma regulatoria debe contribuir en ese aspecto. Pero finalmente la seguridad, que no es únicamente patrimonial y con las personas, sus inversiones, sino la certeza de que las inversiones van a durar el tiempo. Si se mandaría un mensaje a los inversionistas en el sentido de que cada proyecto que se realice en un sexenio puede ser abierto a consulta posteriormente, puede ser evaluado nuevamente, y lo que es peor puede ser cancelado o cambiado. Lo que restaría el interés de las inversiones que participaran en estas obras, y se ha hablado de esquemas de 1 a 20, hablar de 1 a 20 es interesante, si se puede despertar el apetito de los inversores en el mundo. Pero si hay el temor de invertir, pues esto va a, no solamente a retrasar, posiblemente a inhibir los grandes desarrollos que se plantean para que México pueda crecer a los ritmos que este nuevo gobierno federal ha planteado. ¿Qué es parte, José Manuel Campos, de lo que ayer esta calificadora Moody's decía sobre la posible cancelación del aeropuerto internacional de México, donde ella afirmaba que sí traería mucha incertidumbre a las inversiones y sobre todo falta de competitividad en el país? Pues es parte de lo que estamos planteando. Ya no solamente está en juego si es más económico, más caro, al realizar un aeropuerto. México tiene a los mejores ingenieros, especialmente en los temas de mecánicas de suelo. Los problemas que pudiera tener un proyecto se deben y tienen que resolver. Las decisiones que se toman en una administración por la que votó la población, se tienen que continuar para que puedan hacerse más y más inversiones en ese sentido. Y para que se pueda crecer de una manera productiva y para que el desarrollo sea equilibrado entre todos los estados del país. La consulta, la mayor y mejor consulta que puede haber tenido México fue el primero de julio. Mayoritariamente votó por el que hoy es el presidente electo. El 53% de los electores le dieron el voto. Pues que se, reunidos de los expertos de su equipo técnico, que resuelvan los problemas que pudiera encontrarse con los proyectos, que limpien las cuentas si así lo considera, que erradiquen cualquier duda en cuanto a corrupción u opacidad en las cuentas, pero que los proyectos no se detengan. México necesita de esos proyectos día con día. No podemos parar el país ni reinventarlo cada seis años. Exactamente, José Manuel. Con eso nos quedamos. Gracias por tu comentario para el financiero Bloomberg y sobre todo para Entremercados. Bueno, pues esta es nuestra opinión. No estamos hablando por el sector empresarial, estamos hablando por el sector terciario que es comercio, servicio y turismo. Perfecto. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, un saludo. Gracias.